Joana, bienvenida a FIT, bienvenida a la Argentina. Bueno, te das cuenta que realmente hay muchísimo interés por el turismo en general en la Argentina y el Caribe es un punto muy, muy importante y queremos que nos cuentes cuál es la propuesta que están trayendo de Aruba. Sí, bueno, muchísimas gracias por recibirnos en Argentina. Siempre estamos felices de volver y esta es la primera vez que Aruba tiene un stand solo aquí en la FIT. Vinimos con 10 hoteleros a la isla y desde la isla volaron para Argentina y estamos muy contentos de estar participando. Básicamente, ¿qué ofrece Aruba? Pues la Isla Feliz ofrece algo más que sol, arena y playa, sin embargo sabemos que es el principal motivo por el cual los argentinos nos visitan, pero tiene mucho tema cultural, gastronómico muy fuerte. Contamos con más de 200 restaurantes alrededor de la isla que están potencializándose porque estamos generando un turismo con foco en nichos enfocado en el crecimiento de la parte gastronómica de la isla. Sí, bueno, nosotros tenemos muchas agencias de viaje, un convenio a través del cual reciben todo nuestro material y generalmente las preguntas no son tan dirigidas a lo que puede preguntar el público común, pero quieren saber, por ejemplo, el tema de la conectividad, si hay vuelos seguidos, si hay forma de que esos vuelos, si hay algún problema reprogramarlos, ¿cómo están trabajando en eso? Sí, bueno, fíjate que desde Argentina contamos con vuelos con conexiones sencillas y muy rápidas a través de Bogotá, de Panamá y de Lima con Copa, Avianca y Latam Airlines. A partir del 18 de diciembre empieza a volar Gol desde Sao Pablo, entonces van a tener la opción de poder conectar a través de Buenos Aires hasta por Sao Pablo, ¿no? Bueno, entonces a partir del 18 de diciembre va a estar abierta esa ruta. ¿Y la mejor época para ir? Yo digo que Aruba tiene 360 días de sol, así que estamos fuera del cinturón de huracanes, entonces pueden viajar en cualquier momento del año y disfrutar de una isla soleada. Bueno, y respecto de otras cuestiones como ser la gastronomía, la seguridad, que son cosas que importan. Sí, bueno, Aruba es una de las islas más seguras del Caribe, realmente eso se vive y se siente cuando la gente va a la isla, pues también el tema gastronómico, el tema de la accesibilidad que hay para hacer diferentes actividades en la isla, es todo muy sencillo, es muy práctico. Y otro tema que interesa mucho al turista es que en Aruba hablamos cuatro idiomas, español, inglés, papiamento y holandés, así que no se tendrá que preocupar por estar haciendo un esfuerzo muy diferente para que lo entiendan. A ustedes, gracias.